¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy el número V2 Remembering the goal Joder, hacía mucho tiempo que no lo hacía La verdad es que tengo mucha ilusión porque El gol es un golazo, un golazo Y el jugador es un jugadorazo Que madre mía, ¿no? Madre mía, y la verdad es que este jugador Me faltaba en las vitrinas de esta serie Remembering the goal Y bueno, pues allá vamos Thierry Daniel Henry Nació el 17 de agosto de 1977 Me suena esa fecha, ¿no? Aunque originario de Guadalupe y Martinique Nació en Francia, en la región de la isla de Francia Inició su carrera en 1994 en el As de Mónaco De la cantera, junto a jugadores como Nicolás Anelka, Jérôme Rauten y David Trezeguet En el Versace Con 13 años, el As de Mónaco se hizo con sus servicios Y llegó a debutar en 1994 en Primera División En 1999 fichó por la Juventus de Turín En la que coincidió con jugadores como Del Piero, Inzaghi o el mismísimo Zinedine Zidane Lo que pasa es que, bueno, claro, con tanto Greg, ¿no? Tan solo jugó media temporada Y no llegó a coger su estilo de juego en el club italiano Ya en 1999 Fichó por el Arsenal Donde se reencontró con su antiguo entrenador Arsene Wenger Quien confió en él cuando fichó por el Mónaco Y en Inglaterra Dejó su legado Y llegó a forjarse Pues toda una leyenda, ¿no? Una leyenda Este Titi Henry, que era así como Le apodaban, ¿vale? Bueno, Wenger lo situó como delantero centro Junto a Dennis Bergkamp, ¿no? O sea, vaya dos cracks juntos, ¿no? Y bueno, pues efectivamente juntos Se convirtieron en el booking signal Del conjunto inglés, ¿no? En el año 2003-2004 Consiguió algo que nadie había hecho Y es ser considerado el mejor jugador De la Premier League dos años consecutivos El Arsenal consiguió además Ganar una liga invicto en el año 2004 Que es una cosa que nadie había conseguido, ¿no? Y Titi fue bota de oro Azaña que repetiría en la temporada 2005-2006 Considerado el mejor delantero del mundo En el año 2006 Y pese a renovar por cuatro años más Las lesiones le impendieron seguir al nivel Y tan solo pudo jugar 17 partidos Bueno, marcando 10 goles Que no está nada mal Pero entonces el FC Barcelona Tiró la caña en el año 2007 Y lo pescó, ¿no? Lo pescó Y se hizo con los servicios del número 14 Por 24 millones de euros En la liga debutó Marcando un triplete, ¿no? Un hack-trick contra el Levante Y aunque el Barcelona no consiguió ningún título Y su nivel no estuviera Estuviera muy por debajo De los precios en el Arsenal No fue una gran temporada Para Thierry Henry Bueno, y tampoco para el Barcelona, ¿no? Pero en su segunda temporada Participó de una forma muy importante Marcando 19 goles Y unos momentos muy brillantes Como por ejemplo ese 2-6 Que, bueno, pues sobre todo Los seguidores del FC Barcelona Recordaréis en el Bernabéu Frente al Real Madrid Que era un partido Que decidía eventualmente la liga, ¿no? Y de esta manera el Barça Así fue, ¿no? Campeón de liga Campeón de copa Campeón de la Champions League Y consiguió ese triplete histórico, ¿no? Del FC Barcelona Después de esto Por si no fuera poco El Barça ganaría la Supercopa de España La Supercopa de Europa Y el Mundialito de Clubs Culminando un año perfecto Y siendo el único equipo del mundo En conseguir 6 títulos en un solo año En el año 2010 Fichó por el equipo de Estados Unidos De los New York Bulls En el 2012 regresaría Como cedido al club inglés Del Arsenal Por dos meses, ¿no? Una cosa un poco rara Donde, claro, era aclamado, ¿no? Por toda Inglaterra, ¿no? Pero concretamente Pues por el Arsenal, ¿no? De Wenger Y, bueno Dando muy Dio muy buena imagen Y marcó goles muy importantes En esos dos meses, ¿no? Eh... El Surberg se regresó a los New York Red Bulls Y hizo una gran temporada Marcó 15 goles y regaló 10 asistencias Nuevamente fue cedido al Arsenal Por dos meses Como hizo una temporada anterior Y finalmente En 2014 Colgó las botas en el New York Red Bulls Y ya, bueno Pues ahí definitivamente Dejó el fútbol, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno Vamos a ver Porque, claro También participó con su selección Debutó en 1997 Contra Sudáfrica A la que consiguió ganar Por dos goles a uno Jugó la Copa del Mundo En 1998 Conquistando el título, ¿no? Campeón del mundo este tipo En el año 2003 Ganó también la Copa de Confederaciones Es el único jugador francés En disputar cuatro mundiales Al borde de la eliminación Para clasificarse en el mundial Del 2010 La polémica llegó Cuando se ayudó de la mano Para asistir a un compañero Clasificando a Francia Y dejando fuera a Irlanda Bueno, el jugador francés Reconoció lo que había sucedido Que el balón le golpeó en la mano Pero la FIFA Denegó la petición De los irlandeses De repetir el partido Francia participó en el mundial Bueno, no consiguió hacer Tampoco un papelón, ¿no? Pero lo que sí Que os puedo hablar Es de todos los títulos Que ha conseguido Este jugador, ¿no? Thierry Daniel Henry Bueno, fijaros Thierry Henry Es campeón del mundo En 1998 con Francia Subcampeón en el año 2006 Del mundo También hablamos Campeón de la Eurocopa Campeón de Europa También en el año 2000 Campeón de la Copa Confederaciones En el año 2003 Bueno, pero si hablamos De los títulos en los clubs Precisamente El que le dio debutar En el Mónaco Allí ganó una League One Y una Supercopa de Francia En el Arsenal Ganó dos Premier League Tres FA Cup Y dos Community Shield En el Barça Ganó dos Ligas de España Una Supercopa Una Champions League Una Supercopa de Europa Y un Mundial de Clubs Y en el New York City También ganó Ganó dos Conferencias Este Y una MLS Porter Shield ¿Vale? Bueno, casi nada, ¿no? Luego Luego además Luego además Es el máximo anotador De la selección francesa De todos los tiempos Con 51 goles Máximo goleador De todos los tiempos En el Arsenal Con 228 goles Y es el sexto goleador De la Champions League Con 51 goles Y por supuesto Está incluido En el Top 100 De la FIFA Bueno, casi nada, ¿no? Este Tierney Enrique Bueno Tiene un palmaréis Como podéis observar Bueno, pues 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 fabuloso, ¿no? O sea Muy completo, ¿no? Yo creo Que prácticamente Lo ha ganado todo Además de todo esto Fue Balón de Plata En el año 2003 Y Balón de Bronce En el año 2006 Madre mía, ¿no? Madre mía Es de Tierney Enrique Que vaya máquina Bueno Y yo como siempre Os traigo Un auténtico golazo De un partido De la Premier League En el que El Arsenal Se impone Al Manchester United Por un gol a cero Con gol de Tierney Enrique Y fijaros Que pedazo De golazo Enrique What a goal Inspiration For Arsenal From Thierry Enrique Well, you watch Lyrical about Ryan Giggs Is in the FA Cup Semi-final Have a look At one of the Greatest goals I've seen On this ground That's deliberate That's majestic Sheer brilliance Sheer brilliance That's all you can say About that Piece of football From a talented Talented Footballer Absolutely Unsavable Absolutely Magnificent Bueno, tremendo 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 Este pedazo De gol De Tierney Enrique Es uno de los Mejores goles No se controla Ahí a la primera Como levanta el balón La zumba El portero Hace la estatua La clava por la escuadra Tierney Enrique Por supuesto Muchísimas gracias Por ver el vídeo ¿Vale? Por estar ahí Por dejar vuestro like ¿Vale? Compartirlo Que estos goles Bueno, pues ya sabéis Que son muy complicados Y llevan muchísimo tiempo ¿Vale? De ahí que no suba Muy de seguido Esta serie ¿Vale? Que lleva muchísimo tiempo Y nada más Os dejo de nuevo El gol ¿Vale? Para que lo veáis Para que lo apreciéis bien Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Chavales Chao 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 Inspiración Para Arsenal De Thierry Allry Bueno, tú ves lirical A bit Ryan Giggs En el semifinal de la FA Cup Tienes un vistazo Uno de los mejores goles Que he visto En este grado Eso es deliberativo Eso es majestico Sheer brilliance Sheer brilliance That's all you can say About that piece of football From a talented Talented footballer Absolutely unsavable Absolutely magnificent ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo que abonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA REM garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas, ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peor es que mañana Ey, yao Es el plan para REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete